¿Qué se come pues eso del Fondo Monetario Internacional, ah? Ese es el nombre que le han puesto a un grupo de bancos internacionales que prestan plata al chulco a los países pobres. Los que mandan en este grupo de bancos son los norteamericanos. El Fondo Monetario Internacional va endeudando siempre más y más a los países pobres. Dicen que nosotros tenemos una deuda externa, pero grandisisisísima, comadre. Lo que es la vida, ¿no, compadre? En vez de que esa plata sirva para nuestro desarrollo, se les está pagando a esos gringos chulqueros. Vea, compadre, pero esos préstamos que dice que han dado esos gringos del Fondo Monetario Internacional no se han visto, pues. ¿No han beneficiado a los pobres? A mí no me han prestado un solo sucre. Yo no he visto ni un triste sucre. Lo que pasa, comadre, es que esa plata han recibido las clases dominantes de este país. O sea, los industriales, los banqueros, los exportadores, los importadores y un poco de ricos más. Ellos son los que han contraído la deuda. Vea cómo han subido las ganancias de los exportadores, por ejemplo. En cambio nosotros, cada vez más pobres y encima tenemos que pagar la deuda. Estoy de acuerdo. Esa deuda no la pago yo. ¿Quién la paga el que se endeudó, pues? Con los 12.000 sucres de sueldo básico no comen ni siquiera los animales de él. Pues nosotros no podemos vivir con eso. Aún más, nosotros tenemos que vivir como gente que somos. Tenemos que vivir como los humanos que somos. Porque la patria, el Ecuador, lo hacemos los trabajadores, lo hacemos la gente del pueblo. Y los extranjeristas, como es de este gobierno, que se vaya con sus extranjeristas y que vaya a vivir con Tío San. Este salario no alcanza es para nada. Y los precios suben sin control. Cada día suben más y más los precios. No rebajan nada. Y nosotros, pobres, tenemos que acabar con lo que se tiene para poder comer. A las grandes empresas son a quienes tienen que controlar y aplicar las sanciones. Pero como los comerciantes grandes son uña y carne del gobierno, no hay sanción. La sanción es para el de poncho, para el pobre señorita. Ante esta situación, sobran las razones para reclamar. Es por eso que se hace esta huelga nacional, comadre. ¡Abajo el gobierno del hambre! ¡Abajo el gobierno del hambre! Y claro que el gobierno ha respondido con la bala a los trabajadores. Y la represión ha sido bárbara en esta huelga. Esto es característica propia del gobierno cobarde de León Fébrez Cordero. Porque a diferencia de lo que él señala permanentemente de ser un hombre valiente, nosotros aseguramos que es el presidente más cobarde que ha habido en la historia. La represión ha sido cosa de todos los días con este gobierno. La hermanita El Simónge habla sobre lo que pasa con los derechos humanos aquí en el Ecuador. Entonces escuchémosle, pues. Bueno, es sumamente preocupante la situación de los derechos humanos en el Ecuador. En los últimos tiempos, digamos, de unos dos años acá, se ha revisado esta violación a los derechos humanos. Con el pretexto de combatir la delincuencia, se han creado los escuadrones volantes que merodean en los barrios populares y muchas veces han causado muerte a gente inocente por meras sospechas. Yo creo que debemos tomar conciencia que si no denunciamos, lo único que estamos haciendo es mantener un silencio cómplice. La violación de los derechos humanos va más allá con este gobierno. Han atentado contra los barrios populares para que no participen y se unan a la huelga. Compadre, la huelga es un derecho de los trabajadores para expresar su inconformidad con el gobierno. Pero este gobierno es tan autoritario que amenazó a los trabajadores que participen en la huelga. Quienes no trabajen, nos reiteramos, perderán el derecho a la semana integral y podrán ser sujetos de visto bueno por parte de los empleadores para terminar las relaciones laborales sin pago de indemnización. Tanto llegue el cántaro al agua que se rompe, compadre. A tanto autoritarismo, prepotencia y matonería, a tantos negociados y corrupción, le tiene que llegar su hora. Y las protestas se han visto. ¿No ve cuando el general Frank Vargas Pasos se pone las pilas y denuncia a los negociados y la corrupción del gobierno? El pueblo univo armado también es explotado, el pueblo univo armado también es explotado. Ahí sí que le hicieron estambalear a León. Esto demostró al pueblo que ese bravo León puede ser derrotado. Claro que sería bueno que para mejorar la protesta debería unirse más gente. Escuchemos lo que dicen estos otros dirigentes. Hoy especialmente consideramos que esa necesidad de la unidad debe superarse en cuanto a una unidad de acción en todos los sectores. El Frente Unitario además ha hecho un llamado a la necesidad de la unidad de las fuerzas políticas de izquierda. Consideramos que están dispersas y que hoy más que nunca para enfrentar un sistema capitalista que empieza a agudizarse en nuestro país, una infiltración de las empresas transnacionales, es necesario esa unidad. Una unidad más firme para plantearse no solamente reivindicaciones sociales, sino con miras a plantearse la necesidad de ir creando una fuerza capaz de destruir este sistema caduco capitalista y construir un nuevo sistema. Y no solo se trata de unidad para reclamar los sueldos y protestar un rato a ver si nos hacen caso, la unidad nos debe llevar a mirar nuestros problemas, a organizar un plan de lucha para conseguir todas las aspiraciones que son nuestras condiciones para una vida libre y digna. La deficiencia fundamental del movimiento obrero actualmente es que no existe una clara dirección política y que adicionalmente se ha privilegiado la lucha eminentemente reivindicativa. Para que se supere estas concepciones es importante que los sectores populares, la clase obrera, emprendan en acciones que reivindiquen, que unifiquen lo reivindicativo economicista con lo político revolucionario. De esa manera se estará ciertamente cuestionando a los sectores de clase dominante y la clase obrera estará en condiciones de impulsar reformas mucho más radicales. Bueno, nosotros creemos que el Congreso Nacional no es la alternativa para solucionar los problemas de los sectores populares, porque sabemos que en el Congreso Nacional, si bien es cierto, está en una oposición, pero no en una oposición revolucionaria. Lo que nosotros consideramos que la oposición verdadera del pueblo ecuatoriano es salir a las calles a rechazar todas aquellas pretendidas y arremetidas de este gobierno y aún más, llamar a los sectores de oposición, precisamente el Congreso Nacional, de que vengan aquí a las calles. Pero como nosotros, si estamos en la calle, preguntémosle a nuestra sencilla gente qué es lo que piensa en su mente. Señora, ¿qué solución daría usted ante esta situación de crisis en que vive el Ecuador? Que se vaya el presidente de aquí. Ustedes me conocen, yo no me ahuevo jamás. Por las calles se persigue al humilde comerciante. Buscar un pan para sus hijos es un delito majelante. Es la orden de león, el patrón de la oligarca. Pero cuando estuvo en tarra, los pantalones se le cayeron. Allí solo fue cordero, se olvidó de ser león. Así está Guayaquil, en manos de oligarcas. Así está Guayaquil, que al municipio ya no se puede subir. Y cuando arreglan un bache, ellos pagan por diez calles. Saben que el veinte por ciento de comisión es muy rentable. Y deben comprar asfaltos en la última vez bandero. Y el negocio es redondo, no benefician a terceros. Y así roban el dinero de mi querido Guayaquil. Así está Guayaquil, en manos de niños ricos. Así está Guayaquil, que al municipio ya no se puede subir. Ahora al pueblo le quitaron el departamento de donaciones, desarrollo de comunidades y las escuelas artesanales. ¿Quién nos salva de estos males, alcantarillado y agua potable? Y se mueren las diviertas de los humildes o al aquileños. Tan solo por el vil empeño de robar más para Guayaquil. Así está Guayaquil, así está Guayaquil, en manos de oligarcas. Así está Guayaquil, que al municipio ya no se puede subir. Con los impuestos prediales, Dios mío allí si nos ha ahorcado. Y ochenta mil millones, solo en estudios se robaron. Para la familia Bayanón, no sé por cierto, no se implantaron. De la madre nada vale, pues nuestra plata Miami sale. Con el detrás de cinco hospitales, en el banco de Bilbao. Así está Guayaquil, que al municipio ya no se puede subir. Y en las fiestas de julio, las verbenas, bailes costosos. Atuendos, perlas y collares, y vestuarios muy rugosos. Allí van las niñas rizas, y también algunos maritas. Y derrochan el dinero, de mi Guayaquil querido. Mientras mi pueblo sufrido, entrar allí no ha podido. Así está Guayaquil, así te tratan Guayaquil. Alguien puede enfrentarlos, pues Guayaquil, ya no debes sufrir. Hoy aquí, te lo van a hacer. Y que con la mujer de mi patria, sí se puede. Para duplicar el escuadrón volante en su lucha contra la delincuencia. Hoy día, como ayer y como mañana, os daremos órdenes precisas, policías. Órdenes precisas y claras. Porque tenéis el respaldo moral, legal y económico del gobierno. Salid a usar esas armas de fuego. Hacedlo con el límite que la ley señala. Usad esas armas, sobre todo, en los casos de estricta necesidad. Con la proporcionalidad que tiene que haber entre la agresión y la represión. Pero usad las armas, porque están facultados para ello. Ya saldrán las cotorras nuevamente. A clamar por los derechos humanos. Pero por los derechos humanos de los asesinos, de los delincuentes, de los terroristas, de los violadores y de los secuestradores. Que también tienen derechos humanos y que los vamos a respetar. Pero a nosotros nos preocupa más los derechos humanos de esa ciudadanía que está aquí inerte e inerme ante la acción de la delincuencia. De quien está detrás, de los verdaderos franquistén que están detrás de esa delincuencia. Porque si una mínima porción, ínfima porción, la porción podrida de la ciudadanía, tiene que caer abatida, tendrá que caer abatida. Y repito, esto no es orden de tirar a matar. Esto es orden de tirar a vivir. Porque con ese abatimiento van a vivir los niños, las niñas, las mujeres y los hombres humildes de esta ciudad. Que tienen, por lo menos, frente a tanto avatar, el derecho de que el gobierno y ustedes los protejan, al menos, en su integridad y en la de sus seres queridos. En torno a las violaciones de derechos humanos en el gobierno de Febrez Cordero, se tejió una red de encubrimiento en algunas estructuras militares y policiales. Un ejemplo es la compleja trama de delitos que comenzó en 1985, cuando Carlos Real, teniente de infantería de marina en la base de Balao, en Esmeraldas, habría recibido el soplo sobre un contrabando de armas dirigido a Jaime Toral Salamea, quien trabajaba para Febrez Cordero. Por instrucción de su superior, el subcomandante Vicente Grijalva, Real informó de ese contrabando a la inteligencia naval, desatando, sin saberlo, una insólita cadena de muertes. La primera fue la del teniente Arturo Sotomayor, asesinado en la guardia nocturna que cumplía en reemplazo del propio Real. Los asesinos que presuntamente querían matar a Real, para evitar que se divulgue el denunciado contrabando, liquidaron a Sotomayor cuando éste los habría reconocido como miembros de la Armada. Alumnos de la Especialización de Hidráulica y sus profesores de la Facultad de Ingeniería Civil e Hidráulica de la Escuela Politécnica Nacional, realizan una práctica de hidromecánica en los laboratorios de que dispone la Facultad. Lo que ustedes ven en pantalla, es la filmación realizada por uno de ellos, de los experimentos que se realizan para determinar la incidencia del resalto hidráulico que se forma en un canal prismático. Estas filmaciones, realizadas con equipos de la institución, sirven para futuras constataciones. Lo que ustedes ven en pantalla, es la filmación realizada por uno de ellos, de los experimentos que se realizan para determinar la incidencia del resalto hidráulico que se forma en un canal prismático. Estas filmaciones, realizadas con equipos de la institución, sirven para futuras constataciones. Una tarde reciente, esta misma cámara debió dejar de filmar su objetivo didáctico para filmar un hecho insólito, la invasión de los predios de la Escuela Politécnica Nacional por parte de fuerzas militares. El 30 de mayo de 1988, el ejército hace su ingreso a las instalaciones de la Escuela Politécnica Nacional, lanzando balas... Se llevan un grupo de estudiantes... ... ... ... ... ... ... ... ¡Gracias! El Ejército ha entrado a las instalaciones del edificio de la Facultad de Ingeniería Civil. Ráfagas y tiros que realiza el Ejército Ecuatoriano contra los estudiantes. Salida. Hacen salir a todo un grupo de profesores de la Facultad. La presente crónica ha sido elaborada gracias al material firmado por esta Cámara, por otra que debió hacer similar cambio temático en otra dependencia. Por aquellas filmaciones de los canales de televisión que cubrieron los hechos... ...miembros del Ejército Ecuatoriano han hecho una incursión, mientras los estudiantes universitarios están rechazando tal hecho. Elementos militares se hicieron presentes en este lugar en horas de la tarde para reprimir a varios manifestantes tomándose a la universidad. Y por filmaciones posteriores a los acontecimientos de las evidencias dejadas por los invasores. El ingeniero Rubén Orellana Ricaurte, rector de la Escuela Politécnica Nacional, de manera inmediata presentó la siguiente demanda ante el Tribunal de Garantías Constitucionales. Como es de dominio público, el día 31 de mayo de 1988, en forma sorpresiva y sin justificación alguna, fuerzas especiales del Ejército Nacional, en traje de campaña y apertrechados como para un combate formal de gran escala, procedieron a invadir brutalmente los predios de la Escuela Politécnica Nacional, disparando contra sus edificios e instalaciones y poniendo en grave riesgo la vida de todos los integrantes de la comunidad politécnica quienes nos encontrábamos laborando normalmente. El suceso ocurrió alrededor de las 3 horas 45 minutos y causó pánico y zozobra en todo el sector por el enorme despliegue de fuerza y el continuo tabletear de las armas automáticas que se emplearon. ¡Vamos! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! La ocupación de los predios de la Escuela Politécnica Nacional no quedó solamente en eso, sino que quienes ejecutaron el operativo penetraron a varios locales de la institución, rompiendo puertas y cerraduras y destrozando cuanto encontraron a su paso. En el edificio de la Facultad de Ingeniería Civil irrumpieron violentamente en el laboratorio de física, que está situado en el tercer piso, en donde los estudiantes realizaban prácticas de laboratorio de física experimental 2. Allí dispararon sus armas dentro del referido local, y en una operación jamás registrada en el desenvolvimiento de la vida de nuestras instituciones de educación superior, obligaron con la fuerza de las armas a que profesores y estudiantes allí presentes salgan del edificio con los brazos en alto y se dirijan a la calle Ladrón de Guevara, donde fueron colocados contra la pared y dejados públicamente, para luego ser embarcados en dos carros del escuadrón volante y en uno de los carros externos de la Policía Nacional y trasladados con rondo desconocido. Los resultados de la ocupación militar de la Politécnica muestran sus signos evidentes en los destrozos causados en sus instalaciones, en las huellas de los impactos de las balas que destrozaron ventanales y paredes, huellas que están presentes inclusive en el interior de nuestros locales. Con los hechos mencionados, se revela, señor Presidente, que se ha producido una clara violación a las garantías consignadas en el artículo 28 de la Constitución Política del Estado, las mismas que garantizan la inviolabilidad de los recintos universitarios y politécnicos y prohíbe su allanamiento, razón por la que demando del Tribunal de Garantías Constitucionales se sirva observar a los señores Ministro de Defensa Nacional y Ministro de Gobierno y Policía por el brutal allanamiento de los predios de la Escuela Politécnica Nacional y dictar las medidas necesarias para el enjuiciamiento de los responsables de tal atentado al tenor de lo dispuesto en el artículo 141 de la Constitución y al propio tiempo se determinen las responsabilidades individuales en lo atinente a los graves daños ocasionados. Espero ser atendido con la oportunidad del caso. Muy atentamente, Ingeniero Rubén Orellana Ricaurte, Rector de la Escuela Politécnica Nacional. De gobierno y policía, se procede a establecer los daños y perjuicios ocasionados en los edificios de la escuela a fin de iniciar las acciones legales pertinentes contra sus autores. De esta manera, se está sentando un precedente para que nunca vuelva a repetirse agresión alguna contra la Universidad Ecuatoriana. Gracias por ver el video.